Hola a todos y bienvenidos a Autocampers. En este día invernal, nunca mejor dicho, día de pleno invierno, vamos a compartir con vosotros algunos consejos sobre el tema de la autocaravana en invierno. Consejo número uno, exterior. En la parte exterior, a un lado, tenemos una zona donde guardamos las bombonas. Es aconsejable utilizar bombonas de propano, porque si vamos a sitios fríos, el butano se congela bastante antes que el propano. Por lo cual, si vamos a utilizar la autocaravana, mejor usar propano que butano. Consejo número dos. Si vamos a tener el vehículo parado mucho tiempo, desenchufar la batería, sea la de interior que la de la autocaravana en sí, porque la batería sufre con el estar parada mucho tiempo y podemos quedarnos sin batería después de unos meses sin usarla. Consejo número tres. Vaciar los depósitos del agua. Si no tenemos un sistema de vaciado automático, y aunque lo tengamos, si no utilizamos la autocaravana, y aunque la utilicemos, es muy interesante tener los depósitos de agua vacíos. Porque si vivimos en un clima muy frío, y casi toda España en algún momento hace frío y hiela, pues es mejor tener los depósitos del agua vacíos. Agua limpia y aguas sucias también. Por ejemplo, podemos abrir el grifo, dejar bajar todo el agua y dejarlo completamente vacíos, abriendo la válvula para descarga. Tenéis que pensar que en las autocaravanas modernas, como esta por ejemplo, el tipo de sistema que hay es automático. Aquí debajo, bueno, ahora no se ve porque hay un poco de oscuridad, pero aquí debajo hay una válvula que tiene un sensor. El sensor suele estar, vamos a ver si lo encontramos aquí, en alguna parte de la autocaravana hay un sensor que, si hay frío, si la temperatura llega a los 5 grados, vacía automáticamente los depósitos de agua. Pero en caso no tengáis este sensor, aquí lo tenemos, ¿veis? Este es un pequeño sensor que detecta la temperatura, está aquí al lado de este enchufe, no se ve mucho, pero bueno, está allí. Que detecta la temperatura que hay y si baja de ciertos grados, se vacía el agua. Sistema interesante, pero siempre acordarnos antes de viajar de controlar si tenemos agua o no, o sea, vaciado porque es un día frío. Otro tema son los depósitos de agua sucia y del váter. No nos olvidemos de vaciar el depósito de aguas negras, la del váter, porque también, pues, se puede deteriorar, y también de vaciar el depósito de aguas grises, o sea, aguas sucias. ¿Por qué? Porque el depósito tiene una válvula y si se congela aquella zona, después no podremos abrir, bueno, la manopla esta, y tendremos dificultades, pues, en vaciar el depósito, sobre todo si vamos a sitios fríos, como por ejemplo, pista de nieve, esquí, etc. Bueno, eso es todo por ahora. Naturalmente, controlar de que tengáis suficiente gas, la batería esté cargada, en fin, consejos que no hace falta decir, en fin, que todo esté preparado para que si vais a climas muy fríos, pues, no tengáis consecuencias negativas en vuestro viaje, sino que sea una experiencia placentera. ¡Gracias!